Hola, muy buenas. Como veis, estoy aquí en un nuevo vídeo de unboxing. Hace tiempo que no realizaba uno, pero pienso que esta figura se nos merece porque, como veis en el título del vídeo, es la waifu suprema. Es de Evangelion, característica por su pureza. Es callada, pero cuando habla, si no, se te queda marcado. Pero, ¿cómo no? Estoy hablando... Ramiel. Joder. La verdad, nunca pensaba que iba a encontrar una figura sobre Ramiel porque no es muy solicitado. No sé por qué, porque... Joder, es un jodido octaedro, ¿vale? No he podido evitar comprarlo porque... Bueno, si veis que voy cambiando un poco el género del que hablo. Es un ángel, no tiene género, ¿vale? Y bueno, voy a proceder a abrirlo. Me va a costar sostener el móvil mientras lo hablo, pero ya para algo tengo aquí el cuchillo para quitarle los fisos que esta vez he pensado en ello. Como veis, en la parte de arriba de la caja sale enero. Y bueno... Creo que se me va a costar. Ahí hay uno menos. Yo creo, creo que... Hay otro. Es difícil hacerlo esto a las manos, ¿eh? Que era ahí, eso no. Es difícil. Y el último ahí se va. Bien, ya está abierto. Vamos a ver a Ramiel en todo su esplendor. Mira, 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 mira. Mira qué preciosidad, por favor. Mira qué preciosidad. Es tan... Es tan poligonal y tan azul. Es precioso, ¿eh? Es una preciosidad. lo que pensaba que venía ah, sí, vale, viene la plataforma bueno, voy a intentar abrirlo como pueda otra vez con una mano porque no tengo tripo de palmóvil vea, una menos dos menos claro que esto tiene fiso también un momento, acercamos aquí ahí es el fiso quitado ¿cuántos quedan de esto? queda uno todavía, ¿no? o dos, quedan dos, joder joder, cuántos fiso tiene es que poca herramienta ahora, 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 ahora ahora sí ahora sí, mirad, mirad mirad, mirad el núcleo mirad el núcleo, por favor, mirad y el taladro quien fuera Geofront para que mete la taladra, ¿eh? quien fuera Geofront solamente digo eso y bueno Ramiel es sin duda la waifu de Evangelion y yo diría que del anime en general porque vamos a ver, cuántos cuántos octaedros azules gigantes que disparan rayos láser habéis visto vosotros, ¿eh? aparte de Ramiel ¿cuántos? estoy esperando a que me odiáis porque yo, desde luego solamente tengo ojitos para mi Ramiel esto no sé para qué coño será pero ya ya encontraré algún uso o algo mira, 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 mira mira, mira, mira mira mira, mira, mira 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 tal vez tal vez por lo que veo yo no han sabido captar toda la belleza de Ramiel porque como los triángulos no son tan no sé cómo explicarlo creo que son como tirando un poco más a los equiláteros y estos aunque parecen equiláteros pero tienen más a ser isóste les diría yo o algo raro no sé pero no sé lo noto como muy estirado de de arriba pero bueno como os voy a explicar un poco también por qué Ramiel es el waifu del anime a ver hay muchos personajes planos simples que son unidimensionales pura y dura mente ¿de acuerdo? luego hay personajes que bueno como qué sé yo las hunderes por ejemplo que tienen como dos caras en plan la amable y la dura Ramiel Ramiel tiene ocho caras decidme de un personaje que tenga ocho caras ¿eh? ¿cuántos? ¿cuántos? venga eso que me pongo muy chulo pero joder es que es la verdad aparte de que Ramiel es un ángel que que es muy tranquilo ¿vale? no molesta bueno a ver pero lo hace con tranquilidad no se altera como otros no pierde la cabeza como otros va a lo suyo y mientras no no le dispares con una pistola con toda la energía de Japón no le vas a hacer nada porque va a ir a su ritmo y bueno nada más solamente eso quería enseñaros a a Ramiel y quería enseñaros a apreciar lo que es una verdadera waifu venga buenas bueno adiós a todos adiós